Para exigir la liberación inmediata y sin cargos de dos de los detenidos durante los disturbios ocurridos en la marcha del 2 de octubre en Oaxaca, maestros y familiares realizaron una marcha. Norma Cruz Vázquez, representante de la sección 22 del CENTE en el Valle Central, dijo que están exigiendo la liberación inmediata de Rocío y Fidel, ambos detenidos por la Policía como presuntos responsables de daños a comercios, entre otros. Se dijo que en el proceso de ambos, las policías que participaron en la detención serán testigos de cargo y es una inconformidad porque sabemos que son cómplices del Estado y no vamos a caer en ese juego. También ya acudieron a Derechos Humanos y ante la ONU para denunciar presuntos maltratos en contra de los detenidos, quienes se dijo están siendo golpeados al interior de los penales. La marcha inició frente a Ciudad Universitaria, avanzó sobre Eduardo Mata, Glorieta Lázaro Cárdenas, Morelos y de ahí hasta el Zócalo de la ciudad. El contingente fue escoltado por patrullas de la Policía Estatal para evitar desmanes. Con imágenes de Serafín Sánchez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.